Chicos, estoy viendo y lleva unos minutos ahí detenido. No se ha movido para nada. Ay, shh, shh, shh. Soy realmente... Es otro guardián. ¿Cuántos de esos existen? ¡Oh! Nosotros iremos detrás de ti y vamos a prenderle fuego a ese maldito castillo. Ay, no. Shhh, creo que no se escuchó. Creo que no se escuchó. No, 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 sí, está mirando hacia acá, está mirando hacia acá. Chicos, voy detrás del payaso que secuestró a Juliana. ¡Maldición! ¡Eh, payaso! ¡Para! ¿Qué fue? ¡Leo, leo, leo! Se está llevando a Juliana. Ven, rápido. 19 está detrás del payaso y Juliana se fue en un auto. No sabía que el payaso tenía un maldito auto. Está secuestrando a mi exnovia. Sí, ven, quítate estas malditas cadenas de payaso. Rómpetelo, rómpetelo. Vamos, rápido. Tenemos que alcanzar a 19 antes de que podamos perder el rastro. Vamos a alcanzar a 19. ¡Qué miedo! Por fin, podemos salir de esta maldita casa. Pero, ¿para dónde se va a estar llevando a mi exnovia? Tenemos que alcanzar a 19. ¡Nueve! Muy buenos días, parceritos y parceritas. Ha sido una noche bastante complicada, ya que el payaso cambió de planes. No siguió más con sus juegos y ha decidido secuestrar a Juliana. Como vieron, en la noche anterior, 19 fue detrás de este auto y, gracias a las placas de este vehículo, hemos podido localizarlo. Hemos seguido su rastro, pero como nosotros no tenemos auto, pues nos ha tocado caminar. Ya me voy a quedar sin la suela de mis zapatos y 19 ya no es 19. 19 está actuando de una manera muy rara. 19, ¿qué carajos? Tengo sed. Corrí detrás de ese maldito auto para no alcanzar a Juliana y, mírame. Sí. Me tiene loco. Estoy intentando hacer una fogata. 19, la fogata era ayer cuando no estaba el sol. O sea, ¿ahorita de qué sirve hacer la fogata? No importa, tengo frío, tengo mucho frío. Sí, ven, yo tengo la solución. Ponte el buzo y así no vas a sentir frío. Leo, ¿cómo vas con el rastreo del auto? Ya que Leo, pues, está pendiente de si el auto se llega a mover o cualquier cosa para estar así súper atentos de la movida del payaso. Chicos, estoy viendo y lleva unos minutos ahí detenido. No se ha movido para nada. Significa que estamos muy, muy cerca del carro y eso significa que estamos cerca de Juliana. Bueno, chicos, nosotros no nos vamos a dar por vencidos. Vamos a ir a rescatar a Juliana porque Juliana se ha convertido en una persona muy importante para todos ustedes. Y estamos muy felices, pues, por todo ese resultado que ustedes la han acogido de una manera impresionante. Tengo comida. ¿Dónde? ¿Qué carajos? Pura proteína, papá. Esos son insectos. Pura proteína, papá. Te reto a que te comas una hormiga ya. 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 Dos, uno. A ver. Muéstralo. Vamos a cortar. A ver, ven. Estás re loco. Me arde la boca. Vamos, sigamos con el camino que falta mucho por recorrer. Así que bienvenidos a una nueva aventura. Si eres nuevo o nueva y quieres pertenecer a esta hermosa familia, lo único que debes de hacer es asesinar payasos porque ya no aguanto más el tema de los payasos. Y, ah, se me olvidaba suscribirse y activar la campanita. Así que, Juliana, vamos a por ti. Es más fácil conseguir otra novia. Creo que deberías descargarte tinta. Vamos, por culo. Pero sí, Leo, mira que parecen huellas de una persona y hay otra huella y acá también como si hubieran forcejeado, pues, un cuerpo. Lo hubieran arrastrado por ahí. 19, ¿te puedes comportar, por favor? Ya, cálmate. Huellas culo del payaso. Ya, no, es chistoso esto. Bueno, chicos, les voy a contar lo que está sucediendo. Hemos llegado, pues, a la ubicación que nos aparecía en el celular de este carro. Pero, ¿qué pasa? Que ahora la ubicación nos está mandando aquí al bosque. Y en el bosque, pues, obviamente no entran los autos. Vamos a llegar hasta allá, es el lugar donde nos indica, pues, el celular. O sea, el GPS. Leo, por favor, saca el celular y vamos en dirección a donde nos apunte. ¿Es en serio, 19? Con esta se limpió. Con esta se sonó. Idiota. ¿Ya te puedes comportar como un hombre de 19? ¡Escucho algo! ¡19! ¡19, ven! A 19 va a llamar la atención. ¡19! Yo no voy a ir detrás de ese idiota. Vamos más bien con precaución. Y espero que no le pase nada ni que se pierda. Ya más adelante lo encontraremos, ¿verdad, Leo? ¿Qué te dice? No sé, cada vez se mueve más lejos y más lejos y más lejos. O sea, es como que seguimos caminando, pero ellos no se detienen. Entonces, tenemos que seguir caminando en vez de seguir las pendejadas de 19. Pero al igual el payaso está siguiendo con su trayecto. Él no está haciendo nada de estratégico porque no sabe que nosotros estamos detrás de él. Ahora tenemos otro segundo problema. Como siempre, 19 se nos ha perdido. 19 es una pieza fundamental aquí. Y no me he bañado durante días. ¿Por qué? Porque miren cómo me brillan esas entraditas. ¡19! Bueno, Leo, puedes vigilar mis espaldas, por favor, que no sabemos en qué lugar nos estamos metiendo. Vamos. Gracias. ¿Esto es en serio? No sé qué le está pasando a ese estúpido. ¡19! Así estaba aquella. Cuando estaba en el tejado también. Yo te dije que cada vez que salieras con 19 le trajeras comida. ¡19! ¿Qué estás haciendo? ¡Bájate de ahí! Se está muriendo una mierda, pero no es la de él. ¿Qué? ¡19! ¿Qué estás haciendo? Bájate de ahí. No seas idiota. Bájate a... Ya no tienes una mano. Está solucionando. ¿Qué carajos tienes ahí? Salúdame con tu brazo, pierna. Vamos, bájate de ahí, por favor. Vamos, 19. Ya el chiste estuvo muy bueno, pero por favor, bájate. Bájate. Bueno, voy a ir por el otro lado y te voy a ayudar a bajar. No sé cómo demonios hiciste para subirte hasta ahí, Tarzán. Juro que tenemos que entrar a ese bosque si ya llevamos muchísimo tiempo subiendo la montaña. Sí, pero ¿en qué momento te defraudé? Te dije que siguiéramos las indicaciones y encontramos el carro. Rectifica esto. El punto rojo es donde tenemos que ir. El azul somos nosotros. Pensé que ya eras normal. Si me entiendes. 19, ya habíamos hablado de eso. A ver, ¿en qué lugar está apuntando esto? ¿Qué carajos? ¿Qué mierda? ¿Alguien viene? ¿Alguien viene? ¿Cómo así? Cuidado. ¿Sabes? ¿En dónde creo que estamos? Shh. Hemos llegado a un bosque de payasos. ¿Qué? Ay, yo te... Ay, shh, shh, shh. Obviamente, es otro guardián. ¿Cuántos de esos existen? No tengo idea. Pero está cuidando la entrada seguramente. Es momento de distraerlo. Vamos a poner en marcha el plan. Entonces, como que siente la presencia de humanos y de humanos anormales y deformes. Para el fondo. Lo echemos. Lo podemos entrar en el lugar y mirar de una vez por todas. ¿Dónde está? Oye. Acá. Rápido. No sean lentos. Por favor, entren aquí. Aquí. Acá estamos seguros. Aunque hay muchas... ¡Au! Muchas ramas. Me piqué. Miren. Nos hemos encontrado. ¿Qué carajos? Miren, payasos. Escóndense. Escóndense. Este payaso está cuidando la zona. Ven. Vamos a seguir. Sigan, sigan, sigan. Rápido. No sean lentos. Vamos. 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 Como siempre, Juli. Es una perca. Vamos a seguirlos. Vamos. Ven. Fíjense ahí, quitos. Chicos, ¿escucharon eso muy bien? Conmigo. No pierdes la cabeza. Ahí viene otra vez. Shh, shh, shh. ¿Qué? ¿La va a meter en un hueco? Es un salvaje. La idea. No te va. Por gasolina. No te va a poner el tiempo. ¿Qué pasa acá? Claro. Ya dije no. Por eso se parquearon acá, Leo. Porque se quedó sin gasolina. A mí no. Por gasolina. A mí no sigue siendo muy llorga todavía. Así que quédate ahí. Ya sabes. Puedes hacer nuestro hijo. Él sigue todavía con esa maldita idea. El hijo y el colo del hijo. Yo no quiero hijos. Pues claro, porque crees que estás aquí conmigo, princesa. ¿Por qué? Pero la trajiste, idiota. Quédate ahí. Ya sabes. Si huyas, mueres. Chicos, ya estamos aquí. Ya. Es difícil salir. El payaso va a ir como a su guarida a sacar la gasolina. Vigilante que no pueda aparecer otro payaso acá. Estamos rodeados de payasos calvos. Uy, Juli. Cuidado. Cuidado. No escucha. Sorda. Creo que los nerdos la vuelven sorda. ¿Qué? Ojo. La lastimas. No alcancé. ¡Joder! ¡Shh! Ha llegado otra vez este maldito calvo. Esperemos que vaya. Nos llevamos a Julián. Sí, tenemos que esperar el momento. Espera, perdón. ¿Qué hacemos? ¡No te me acerques! Chicos, ¿qué hacemos? Vamos. Ayudémosla. Es que puede ser una mala idea. No. Si nos metemos, vamos a alertar a los demás. Mira. Llegó el otro. ¿Ves? Menos mal. No bajamos. ¿Qué? ¿Qué carajos? Esto está súper emocionante. Chicos, ¿escucharon muy bien eso? Dijo esposa. Ya se metió en el cuento. ¡Shh! Creo que alguien se ha enamorado mucho. Dijiste que no me iba a pasar más y no me salía de ahí. ¡No, no, no! No creo porque ahí volvió. Ese payaso está re loco. Bueno, tenemos que esperar que el payaso este se largue. Vamos a donde Juli. Vamos, listo. Vamos, chicos. El payaso bajó. Es nuestra oportunidad. Tenemos que acercarnos a Juli. Pobrecita mi Juli. Silencio. Tenemos que llamar la atención. Es que es posible que sea tan sorda. Juliana. Es sorda. No es que no escucha bien. Pobrecita mi pierna. Haz lo tuyo. ¿Qué vas a hacer, 19? No es momento de hacer una idiotez para ti, pierna. ¡Qué cala! ¡19! ¡Empeoraste las cosas! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Shh! 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 ¡Mira que salga de pie! ¡Espeoraste las cosas, 19! Está matando esa maldita pierna. O pie, diré. ¡Mira eso! ¡19! ¡Empeoraste las cosas! ¡No fue una buena idea! Ahora el payaso está más alerta y va a ser imposible acercarnos a Juli. Está súper alerta. Vamos a llamarla. ¡Juli! 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 ¡Qué navajas, Leo! ¡Juli, fíjate ahí! ¡Otra vez este maldito payaso! ¡Pss! ¡Olé! ¡Pss! ¡Pss! ¡Olé! ¡Quedate ahí! ¡Nosotros iremos por ti! ¡Escóndase, escóndase! ¡Oiga, por ti, idiotas! ¡Escóndase! Juli, vamos a hacer una cosa. Vamos a esperar que el payaso que está enamorado de ti venga por ti y te lleve al castillo. ¡Nosotros iremos detrás de ti y vamos a prenderle fuego a ese maldito castillo! Creo que no se escuchó. Creo que no se escuchó. ¡No, no, 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 no! ¡Sí, está mirando hacia acá! ¡Está mirando hacia acá! ¡Se está acercando mucho! ¡Oh! Creo que es el más menso de todos. ¡No, no, 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 no! ¡Mira! ¡Está súper atento! ¡Me enciende, estúpido! ¡Ya, machi! ¡Me enciende! Ah, no me había dado cuenta de eso. Lo tiene atrás como un conejo. ¡Olé! Tenemos que esperar. ¿De acuerdo? ¿Sí te quedó claro, maldita sorda? ¡Que sí! ¡Hasta, corra! ¡No! 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 Chau.